Se llega el momento en el que don Daniel Solís, que buenos alimentos, nos ofrece efemérides musicales. Hoy es el cumple de Bob Seger. Toma ya, dale caña, hombre. Esta canción, más conocida por aparecer en la película, esta del Tom Cruise cuando era pequeñito. Sí. Risky Business. Risky Business. Ahí tienes a... Eso que todos hemos hecho alguna vez, pero sin ser el Tom Cruise. Yo lo hice anoche. Con una raqueta de tenis o con algo. No, 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 yo sin guitarra. Sí, Miguel, a que sí, a que alguna vez en casa ahí... Hombre, Miguel tiene un vídeo grabado, que lo tiene un amigo suyo que nos ha mandado. Dice, tengo un vídeo de Miguel irrepetible, que está con calzoncillo blanco grande. Está tremendo, con una guitarra acústica pequeñita. No sabemos en qué tipo de... Como el bajo del temazo. Estás alegre de esa grabación que nunca se verá. Me encanta, me encanta. Pero te iba a contar que a mí, de hecho, me compraron una guitarra haciendo el tonto de eso de niño. Mira, el niño este haciendo el tonto con una guitarra de juguete. Vamos a comprar una de verdad y que dé clases. Y así empezó todo. ¿Pero qué te estoy diciendo? Si nos han informado. ¿Tú te crees que yo cuento las cosas aquí al azar y al libre albedrío? Lo que pasa es que lo de Melisa no lo puedo contar. Porque es mucho más intenso. A Tom Cruise no se la compraron y mírale ahí ahora donde está el pobre. Ahí está. Ahora ganan dos miles de millones. No, no gana nada. Qué mierda, qué mierda de vida. No gana nada. Yo no me he cambiado la vida. Pero si hubiese nacido en España se llamaría Tomás Cruceros. Tomás Cruceros. Ahí está. Tú fíjate. Pero acabaría haciendo la publicidad de Transmediterránea, tío. Porque como está todo bueno. Ok, que era por lo de Cruceros. Sube. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Esta es una de las canciones que más le gusta a Mario más. Desde aquí le mandamos un beso. Sí, 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 sí. Esta la hemos tocado mil veces. Joder, nosotros con los brutos. Claro, pues cuando vuelva Mario tocamos esta. Recuérdalo. Joder, claro. ¿Qué más cosas nos trae Daniel Solís? Pues que en el año 71 el Proud Mary de Ike and Tina Turner. Proud Mary. Sí. Otra que le gusta mucho a Mario. Esa me encanta. Fue disco de oro porque estos dos, aunque se llevaban como, bueno, no es que se llevaran mal, sino que él era un cabrón. Ah, bien. Cogían canciones que ya habían sido éxito y hacían el más difícil todavía, que era que tuvieran más éxito todavía. ¿Qué me estás contando? Claro, sí, sí lo hacían. Entonces, bueno, esto. Vete al 250, por favor. Así a Capón con el ratón. Mel, a que ver cantar a esta tía da gusto especial. Perdón, perdón. Pido perdón a Control. Aparte de ser una tiarrona, aparte de ser una tiarrona, pues es una gran artista. Hombre, yo te digo una cosa. A mí es una de las mujeres que me hacen muchísima gracia porque la enfocan de cintura para abajo y parece una, y de cintura para arriba parece otra. Es como una mujer en dos trozos, tío. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. A ver. Ciernaca, ciernaca, sí. Pues hay unas piernas que dicen, pero perdóname, te las limas todas las noches, mamona. Mírala. Y cuando se viene arriba, como bien dice Solís, es brutal. La transición en este concierto es bestial. O sea, las chavalitas que están ahí con los trajecitos rosas, la verdad es que no sé cómo aguantan ahí el tipo y dicen, yo me voy, tío, porque estoy haciendo el ridículo. O sea, si no me mira nadie. No, no, contra Tina no puedo hacer nada. Pero sí, y luego se ponen a bailar con ellas y sonríen como Nathan East cuando toca el bajo. A mí da un poco de envidia la gente que... ¿Qué saben? A mí lo que me da envidia es... Pues yo vengo aquí a sufrir nada más que eso y les veo sonreír. Súbela, que vamos a ir rompiendo esa teoría del programa de música en el que nunca se escucha música. Joder, y tanto. Vaya banda, ¿eh? ¡Al loro! Este concierto, si no os acordáis, es en el que os dije que tenéis que ver al batería, que es el momento en que está tocando y se pierde, pero el tío continúa... Pero da igual. Y pin, 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 clavado. Mira, 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 mira. Yo tenía un amigo que decía que había que inventar un pedal como los de guitarra. Esto de los pedales, si alguien no lo entiende, ya lo explicamos todo el día. Para hacer efectos. Para hacer efectos. Pero un pedal para cuando la batería se cruza. Entonces lo llama el cruzator. La batería se cruza, le das y se pone a... No, pero eso ya he inventado una cosa, se llama pistola. ¿Tú sabes en qué se diferencia un batería en una caja de ritmos? No. En que a la caja de ritmos solo hay que explicarle las cosas una vez. Bueno, pues... Haciendo amigos. Mírala. Siempre. ¿Qué más cosas nos traes? Porque si no yo me quedo viendo el concierto entero, ¿eh? Sí. No. En el año 90 se publicó el disco de Toto. ¿Toto? Toto. Por favor. Past to present. Por favor. Del pasado al presente. Es que yo no sé inglés. Sí, del pasado al presente. En el año 90. Un día como hoy. Ocho millones de discos se vendieron. No, me pasen pocos. Cuidado. Vale, vale. Que te voy a pedir una cosa. ¿Tú sabes que a raíz de la publicación del... Esto quería yo que hubiera venido de turno hoy Sergio García de Peiro, que es un enfermo de las cositas de Quincy Jones. Sí. Que a raíz de la publicación del Toto 4, del disco Toto 4, Quincy Jones y Michael Jackson los contrataron como músicos de sesión y son los que grabaron el thriller de Michael Jackson. Fíjate. ¿Has visto qué cosas aprenden aquí? Dale. Ya he aprendido un montón en... ¿Cuánto? ¿Diez minutos? Te puedes ir tranquilamente sin cantar. Diecisiete minutos. Pero yo quiero pedirle a Zamorano, que se lo he pedido, por favor, para mí uno de los temas más importantes de mi vida y que me parece una pasada y es de esta gente. Decidme qué os parece. ¿Cuál o...? De más. Pues si no venía en el... Si no lo hubieras dado en el YouTube al vídeo siguiente, me parece que era del mismo concierto el... Sí. Esto que es África, ¿no? Exacto. Es que me parece tan sublime. Bueno, me vale esto, pero que... Es el amigo Steve Lukáter y los demás, ¿no? Porque todos los demás han cambiado, se han muerto, se han... Es que en este concierto... Mira, 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 mira. Esto es en directo. El África. Los arreglos vocales que tiene esta peña, ¿eh? Brutales. Y en este concierto, en la versión que hacen aquí, al de la batería le da, yo creo que le da un infarto cerebral positivo, se vuelve loco, pero se vuelve loco de una forma que dices, yo estoy en el público, subo al escenario y le abrazo, me da igual, o sea, que se va de ritmo, que se para la canción, me da igual, yo me subo y le abrazo, dale caña. Sabes que ellos siempre se han quejado de no... O sea, son un grupo que sí que tiene un predicamento y que a la gente le mola y tal, pero no haber llegado a tener el supernombre de otros, siendo como son, que en realidad... No, son unas músicas excelentes. Ahí tienen detractores que les critican por frialdad, por no tener imagen, todo lo contrario que los partidarios que se limitan simplemente a decir, son un grupo de los mejores músicos del mundo haciendo un grupo. Claro, pero es que fíjate, tú dices, mira a mi primo cantando, ¿qué imagen tiene, digo, comercial? Tienen todos una imagen comercial cero, esto es como Gurruchaga en Chao, ¿sabes? Bueno, cantantes ha tenido cinco o seis. Sí, sí, pero escucha, mira qué pasa. El único que sí que ha estado siempre es el guitarrista, el Lukáter, que es el alma del grupo, el líder. Pero mira cómo suena esto, ¿eh? Una preciosidad, hombre. A mí me vuelve loco esta canción. Pues vamos a verla a diez segundos por lo menos. Venga, va, no más. Ocho, nueve y diez. Gracias. Bueno, es una pasada. Y ves ahí al batería que parece el protagonista de una serie muy antigua, el del superhéroe americano. ¿Sabes que era un tirillas con el pelo rubio? Pero no has visto la batería. Pero es como Peter Frampton en la peli que os puse el otro día, en la del Sgt. Pepper's Lonely. Tú fíjate la cantidad de gente que está aquí. Está el, está Gurruchaga cantando, está el del superhéroe americano tocando la batería y este señor que... El hermano de Kiko Ledgar. Es Gurruchaga, cada vez se me parece más. Sí, es un montón. Es Gurruchaga totalmente, hombre. Sí, cada vez más. ¡Mira, mira, mira el superhéroe! Ah, vale, verdad. Superhéroe americano. Joder, ¿de cuánto yo era pequeño? Coño. Bueno, ¿y tú? ¿Qué tienen lo mismo? Joder, los mismos. Es lo que tienen, que son un grupo que son muy tiesos, que no venden escenario, están ahí pues muy... A lo suyo. A lo suyo, sí, pero que no... ¿Qué es la puñeta? Que es por eso, que parece que no vendieron más o no están más instaurados. Por ese motivo. Por ese motivo. Los reyes del no vender escenario que son Pearl Jam, ¿no? O que me parece. Que ni si ponen luces solo porque se hace de noche. Se pasan de todo, a guitarrazo limpio con la vida. Mira, mira, mira. Yo lo aplaudo eso. Me encanta. Menos show y más rock and roll. Tú fíjate que bajo tan sencillo todo el rato. Ya, sí, claro, claro, claro. Ahora me pongo. Hay que pensar, ¿no? Mira, mira la batería. Ya le empieza a dar, ¿eh? Es que hacer este falsete hay que apretar bastante el abdomen, ¿eh? Puedo recomendar un grupo que no tiene que ver con esto, pero es que al decir tú lo del batería me he acordado. Dale. Es un supergrupo que se llama The Winery Dogs. Los perros de la bodega. Joder, con... Qué bonito nombre. Sí, sí, sí. Mike Pornoi a la batería. Billy Sheehan bajo. Bajo, ¿eh? Ahí, ¿cómo se llama el guitarrista y cantante? Es Richie Kotsen. La pera... Póntelo, porque el vídeo, además, el DVD en Japón, en directo, está en YouTube. Ya, sube. Voy a regañar a los expectantes, porque les decimos las cosas y luego no se les queda, ¿eh? The Winery Dogs. No puede... Tres tiros no pueden hacer más. Eh, para, para. O sea, sigue, perdón. Sigue, pero escuchar esto, escuchar esto. Dale, dale para arriba. Mira, mira. Gracias por llamar la atención sobre el bajo, que es un instrumento que no le interesa a nadie nada más que al bajista. Pero por eso todo, mira, mira, mira. ¿Tú sabes en qué se parece un solo de bajo a la muerte? En todo. En que inevitablemente al final llega. Parece que Dani Solís es el que está haciendo solo el bajo. Sí. Qué más quisiera yo. Joder. Perdón. Mira, mira, mira. O sea, eso es venirse arriba. Que lleva un taburete. Mira, 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 mira. Mira mi primo. Ese es el jefe. Mira el superhéroe. Vale, suena la batería, eh. No, es brutal. O sea, este, esto es para oírlo tranquilito. Mira, 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 qué mamón. La purpurina es objetable, pero vale. Bueno. Tenía una mala tarde. Mirad cómo se viene ahora. Guitarra abajo y batería, macho. ¿Quién quiere más? Yo no. Con permiso, eh, de Natalia. Ya. Mira, pero mira, por favor. Mira, Goruchaga. Mira, Goruchaga. Mira, Goruchaga. Ha tomado, estos han tomado lo que nos va a poner Jorge luego al final. Que hoy va a hacer la octava dimensión él. Dios santo. ¿Sabes? Bueno, después de este... No me quites solo cinco segundos para decir que el miércoles hubiera sido el cumpleaños de James Brown, pero como el personaje da pa' tanto, le felicitamos posthumamente y le llamaremos en un San Pedro, ¿vale? Vale. Vale, tira. ¿Has terminado las efemérides musicales? He terminado. Pues han sido las más completas, tío, que disfrute musical. Mira, mira.